Pandilla familiares, amigos, bienvenidos al estilo Chetubien. Yo soy Ronnie Rosado. Antes de empezar el programa quiero mandar un saludo grande, grande, grande a toda la banda que nos ha escrito, nos ha dicho en qué pueden apoyar, que qué buen programa, que no manches, y ya sabes uno que otro que dice, chinga tu madre Ronnie, puras mamadas dices, pues sí, pero alguien tiene que ser el papel de idiota en una sociedad, chetumalpuerca, donde hay puro intelectual, puro chingón, puro chingón, puro político de alto pedorraje, que no mames, son súper inminencias, güey, pero existen algunos pendejos como yo que dicen, no, pero ¿por qué? ¿pero por qué? Habemos varios que se cuestionan todo el tiempo, ¿será que están haciendo las cosas bien? ¿será que estamos bien? ¿será que nuestra identidad es la correcta? ¿será que esta sociedad se comporta de una manera u otra? En fin, todas esas preguntas que nos han mandado hacer, estamos tratando de resolverlas, pero con otro sentido hay una dinámica diferente, este programa, como ustedes lo saben, no cuenta con patrocinios y primeramente no queremos ni siquiera ni convenios con nada ni con nadie, aquí el que quiera apoyar, escribe aquí, www.ronyrosado.uk, ahí hay música, ahí hay discos, hay libros, si usted quiere apoyar el talento local, aquí es la mejor forma, aquí no vamos a engañar a nadie, que no, 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 no vamos a hablar ni bien ni mal de nadie, esto es lo que opina la gente, es lo que se ve en la ciudad de Chetumal, muchas gracias a la gente que nos ha mandado videos para denunciar gente y cosas, políticos, en fin, delincuencia y todo lo demás, no, 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 de una vez aclaro, esto no es un chismorreo para armársela armársela de broncas a 20 mil gentes o el clásico chayote balcón que denuncia a sus propios amigos a través de sus propias redes, no, 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 esto no es para esto, no vamos a denunciar ni vamos a decir nada, las cosas como son, trataremos de enfocarnos más, llevarles otro tipo de contenidos a gente que en verdad exige cada día otro tipo de información, más identidad y más cultura, no todo Chetumal y todo Quintana Roo vive del burocratismo, de la información chayote política, exigimos cada día más apertura, la libertad de expresión, claro, con respeto, pero desgraciadamente esto no tiene un convenio, así que de nueva cuenta, sáquense a chingar a su madre, lo que no les entiendan el lenguaje y el calor actual de los chetumaleños. Entonces, para no ser el rollo tan largo y tan cansado, vayamos a ver, ¿qué pasó niña? Bueno, después que me vino a cagotear la manager, dice que ya no insulte, pero pues no he entendido que este es un personaje y sabe que su papá no insulta, su papito no insulta, pero pues le dije, ya tuve que explicar, dice, hija, este es un personaje, no te cases, ve, ahí viene otra vez a regañarme. Pero bueno, le estaba diciendo que este programa, como ustedes saben, no solamente vive de aplausos. Visita la página web www.ronyrosado.uk y venga, tíranos aquí abajito más, díganos ustedes qué más necesitamos presentar. No solamente hay tabús, no solamente hay demandas y circunstancias, hay gente talentosa dentro de esta sociedad. Pero más que eso, bienvenidos. Esto es al estilo Chetuvien. Muchas gracias, muchas gracias a los 42 mil gentes que están circulando. Solamente el primer video que sacamos a la luz pública. Muchas gracias a los 105 personas que se conectaron al mismo tiempo para decirnos muchas cosas, compartir con nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias. Esperemos no decepcionarlos. y no desfraudados. Esto es al estilo Chetuvien. Bienvenidos. Es igual a lo que vale. Un elefante blanco. Un pendejo ha cambiado el amor por el dinero. Todo se acaba, el aire que respira. El programa estilo Chetuvien, el canal de la capital. 5, 4, un drogadito está tirado en la banqueta. Al fondo, a la derecha, amigo. Y a quién le importa. Pandilla, familiares y amigos, bienvenidos al estilo Chetuvien. Yo soy Ronnie Rosado. Estamos transmitiendo acá en los estudios de Covadonga Medios a través del Pulso Sur, el canal de la capital. Bienvenidas, bienvenidos, todas y todos a este gran mar de la cagada. Para el día de hoy tenemos varias cosas que, bueno, se quedaron todavía en el limbo de la semana pasada. Como, por ejemplo, mucha gente nos escribió diciéndonos, Oye, mi Ronnie, ¿y para qué sirven esos dildos? ¿Cómo los utilizan? ¿Cómo se practican y todo? Así que nos quedamos con unas pequeñas preguntas. Y, pues, aquí vamos a darles un poquito más de información de los restos de aquella entrevista que hicimos la semana pasada. Esto es un poco más de tabú, pero esta vez vamos a centrarnos más adentro para saber exactamente qué son los lubricantes, qué son los dildos, qué son estos que justifican la sexualidad de cada uno de las que nos están viendo. Así que, para no ser tanto rollo, bienvenidos. ¡Córrela, maestro! Pandilla, familiares y amigos, continuamos acá en el Sex Shop Caramelo, aquí con la buena amiga Judith, que nos está asesorando, diciéndonos cómo, qué hacer, qué no hacer. Nos estamos descubriendo que cada día nos estamos acercando a lo que no queríamos aceptar. No estamos enfermos, solamente tenemos diferentes maneras de comportamiento y la ignorancia de no conocer nos hace creer ese famoso tabú de que yo por qué no creo que mi cuerpo me pida eso, ¿no? Entonces, viendo todos los juguetes, dices tú, güey, ya en estos momentos yo no sé ni qué soy, pero lo que sí te puedo decir, que gracias a ella nos voy a explicar cada, por lo menos cada aparatito como estos que yo desconocía. Y hay mucha gente que nos está viendo que sufre de ese tabú que no ha entendido en realidad qué es el sexo, que no se habla con sus parejas. Y no es nada malo decir, oye, mi amor, me encanta, ¿no? Y quiero probar eso o hacer esto. Y si lo haces con tu pareja. Y sobre todo, si te proteges, oye, todo es permitido y válido. Estamos acá al estilo Chetubien, por favor deja tus comentarios, dinos qué otros tabús existen en Chetumar independientemente del sexo, ¿vale? Judy, empecemos. Comenzamos. Aquí, este es una bomba para el clítoris. Ok, ¿cómo funciona? Succiona aquí en esta parte, se queda la vagina, o sea, en el clítoris, se aprieta y succiona exactamente. Y lo que deja sensible es el clítoris, es para las personas que ya después de que hay la succión y hay penetración, si surge un poco de dolor, ya es para la lección de cada quien. O sea, por eso hay una variedad de juguetes, porque hay para todo, todo, todo lo que usan las personas. Este es un vibrador que tu esposo va y se va literalmente a China, dice, ok, bueno, vamos a tener sexo en línea. Gary enciende su celular y Gary enciende el vibrador y él lo va controlando. Este es anal, vaginal. Este sí, es vaginal, no puede sanar. Este sí está la recuperación. Sí, porque está así y vibrador. Y por eso, sí, este es exclusivamente vaginal. Este también es vibrador. Este es una balita vibradora con una vibración súper, súper fuerte y nada más es estimulación para el clítoris, también por el tamaño. Este es un A&S y es inflable y con vibrador. O sea, vas inflando. Tres en uno. Exactamente. Y puede ser... Tu combo, tu trío. Este sí puede ser anal o vaginal. Elección de cada quien. Este es un plug más chic, porque tienes un diamante. Y estos van por tamaños. ¡Órale! Como dilatador. Ese es un dilatador anal. Exactamente. Ya voy aprendiendo, ya voy aprendiendo. Y este es un dildo de cristal muy bonito. Y te digo que muchos buscan cristal porque es más ingenico, más fácil. O sea, literalmente al cristal no se le queda nada a comparación al silicón. Este nos vamos a... ¿Pero no se quiebra? No, o sea, está hecho. O sea, obviamente no lo vas a ir, te vas a mover y tampoco, o sea, no, solo hay penetración. Digo, es que pues hay unos, ¿qué te puedo decir? Hay unos culos muy difíciles de domar y que aparte aprietan, ¿no? Y algunas veces has visto en la sala de emergencia de Discovery, que te vas con un pedazo de cristal. Y no, ni modos, te vas al particular o al... ¿Te imaginas? Y como no te atiendes... ¿Y cómo no te atiendes? Que te quiebra eso y te vas al liste de aquí que te atiendan. ¡Chingues! Ni modos. Hay riesgo. Hay riesgo para todos, honestamente. Esta es una ducha. Puede ser anal, lo imaginan, son lavados. O sea, es para que te des cuenta que al final tenías conciencia para el malo. Exactamente. El famoso Amy. Mira. Yo pensé que eso lo vendían allá en Silima... ¿Cómo se llama? Simi. En Simi. No, eso es... Está en un sex shop. Hay muchas cosas que están en un sex shop. Este es un estimulador, es un vibrador muy bonito. Estás controlándolo con el diamante. Nada más estimulación. ¿Y estos aretes? No, son aretes. ¿Ah, no? Son como un clip para el pezón. ¡Ah! ¿Qué es para el pezón? ¿No hay para los testículos? Sí, de hecho hay los que tienen... Hay... Y hay los que tienen... Que dan toques. No. Y... O sea, literal así como los policías que te meten... De hecho hay el pezón que dan toques también. O sea, hay de todo. Y esto es... En vez de que le toque, causa vibración, succiona el pezón. Y estos son balitas vibradoras. ¡Órale! Estos son ejercitadores con vibrador. Los ejercitadores los introducen, caminas o haces ejercicio y van contrayendo el músculo vaginal. O sea, literalmente si vas contrayendo no quedas virgen, pero obviamente va reduciendo el tamaño vaginal. Y este, muy interesante y es una felicitación a los mexicanos. Este es el primer dilatador diseñado por un mexicano en China. ¿No es chetumaleño? No sé. Bueno, o sea, los chetumalenes no se quedan. O sea, los chetumalenes compran y honestamente el estatus se vende en chetumal. Que digas, no se vende y no entra a un sex shop. Eso es mentira. Sí, entran. Entonces, este dilatador está hecho por un mexicano en China. Sí, sí. Y se me ha... Y fue chingón porque en vez de hacer uno... Tres en uno. Esa es la mentalidad del mexicano. Mira, mira... El mexicano también... ¿Sabes qué pasa? Que nosotros, por ejemplo... Yo no sé ustedes, pero cada quien tiene a sus parejas. ¿No? Ya hombre, mujer, guimera, perro o perra. Lo de menos. Lo que creo yo aquí, muy importante, es lo que estamos platicando yo y Judith. Independientemente de los tabús, del sexo y todo esto, se nos está cuidando algo fundamental. ¿No? La higiene. Y sobre todo, el protegernos, el cuidarnos. Porque podemos hablar de esto y de sexo y decir 20 mil nombres a la vagina, al clítoris, a la verga, al pen, al pito, a la riata. Lo que le quieras poner, o mejor dicho, llamar. Pero lo importante es, en verdad, desde este humilde canal, le decimos a toda la banda, pónganse un condón, carnales. Como sea, pero protéjanse todas y todo. Hablamos de condones. ¿Hay condones para mujeres? Sí, sí, hay condones para mujeres. ¿Verdad? Condones normales. Vienen hasta texturizados. A ver, ¿podemos verlo? Claro. Vamos a ver. Un condón texturizado y con sabor. Vamos a abrirlo y al final del día podemos poner un vibrador para que ustedes vean al final del día. Bueno, 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 probando, probando. Esto es para los que estén viendo al estilo Chetuvier. Cambio, tres, dos, comenzamos. Esto es un condón texturizado. Ups. Tan, tan, tan texturizado. Que hasta vuela. Que hasta vuela. Que al final del día, esto, venir a un sex shop es tomar conciencia. O sea, hay de todo condones masculinos, femeninos y son texturizados. A comparación con un condón normal y vienen con sabores. O sea, así que. Pues sí, tiene olor a lo que tú no hueles, cabrón. O sea, a fresa. Que justamente era la fresa que hablábamos. Y estos son los condones femeninos. Sabemos para que ustedes vean. Porque muchos dicen, muchas clientes vienen y me dicen, pero es que yo no sé cómo se ve un condón femenino. Y muchos, bueno, está por la ignorancia. Este es un condón femenino. Mi guata. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Esto se introduce. O sea, se va arrollando. Eso es lo que te recomiendas. Cada vez se introduce su espopaginal. Todo es flexible. Es silicón. Y ya se introduce. Y ya tú lo vas acomodando. Y es que la única diferencia entre el condón masculino y el femenino es que el femenino es más caro. Pero según es más seguro. Al final del día, yo siempre he dicho que no seguro todo llega al 99.9%. Lo siento, pero la variedad es, o sea, la diferencia es muy visible. Pero eso es un condón femenino para los que muchos no conocen cómo se ve o qué es un condón femenino. Pero ¿por qué tienes esto? Se gira. Esto se introduce. O sea, le vas girando. Y ahí cuando entra adentro, ya lo vas a marcar. Exactamente. Así que la mira. O sea, prácticamente es visual como está un condón femenino. Pues ya lo vieron. Dese una vuelta. Conozcan más. Conozcan a este tipo de personas que hacen un buen trabajo. Y que en verdad, al estilo Chetuvian Dedo, se trata de buscar a las personas, personajes, íconos. O solamente aquella persona que, aunque venda paletas, dulces, chicles, pepitas. Y en este caso un sex show te pueda atender. Y sobre todo, publicar, enseñarte y mostrarte este mundo tan erótico, tan exótico que hay. Por cierto, también hay música erótica de Ronnie Rosado. Búsquenlo por www.ronnyrosado.uk Continuamos. Entonces, seguimos. Este es el famoso One Hatch. Este tiene varias funciones. Este es un estimulador. O sea, es un micrófono. Prácticamente lo que explican las personas. No me digas eso. Porque es una estimulación para el motorista, pero parece para masaje corporal al final del día. ¿De verdad? Sí, y es recargable. La función es un sonido. No, no. Un micrófono. Sí, muchos canales. ¿Vos, es todo el micrófono? Me dicen. Y yo, bueno, ya sé que se refieren a un One Hatch. Sí, bueno, aquí estamos transmitiendo desde Pulso Tour el canal de la capital. ¿Qué tal? Hola. Y les estamos haciendo una gran invitación para que vengan y visiten el sex show programado. ¿Y eso prende o no prende? Sí, prende. ¿Cómo lo ponemos siempre? Desde aquí. Escúchelo, escúchelo. Un micrófono de alta potencia. Y aquí tenemos más cosas. Esto es un ejercitador vaginal. Todos los ejercitadores vienen por tamaños. Y a comparación a este material, eso lo saqué para que las personas también vean. Estos son para las personas que han sufrido cáncer de mama. Hay un silicón especialmente para eso. Estos son los ejercitadores. Estos son dilatadores. Así como hay dilatadores anales, hay vaginales. Le van por tamaños también. Para las personas que no pueden tener penetración vaginal, se les recomienda dilatadores vaginales. Y el material es para las personas. Este, bueno, en este caso, es exclusivamente para las personas que suelen sentirme o que han sufrido cáncer. Por eso es así. Y este es un vibrador, que también es de la misma manera. Y que muchas también las clientes cuando vienen buscando un vibrador, también regresamos a lo mismo de las enfermedades y todo. Ok, bueno, es más seguro un vibrador en estos tiempos que andando cambiando de pareja. Definitivamente, coincido. Y aquí tenemos, esta es una extensión para el pene. Este es muy parecido a un botón, prácticamente, porque solo que con una extensión se pone en el pene, se baja y aumenta unos cuantos centímetros. No, güey. Pero, ni mal, pero. O sea, acá llegas, pene, acá, no. Te lo pones y eso. Hay penetración y aumentas un poco. Está excelente. ¿Qué más tenemos? Este también es una puna que también se pone en el pene y aumenta el tamaño y estos causan estimulación. O sea, prácticamente es como un condón, muchos lo ven de esa manera. Como la béisbol. Esta es una extensión con una textura. que causa estimulación ya a sus parejas. Y aquí tenemos anillos. Estos son los anillos para el pene. También son visuales. Este es un anillo y un dedo. Porque esto causa estimulación en el clitoris. Lo pones en el dedo y vas estimulando o se introduce y se queda como un anillo para el pene. Y también hay penetración y al momento de la penetración se estimula con el clitoris y con el vibrador. Estos son unos dedales. Entonces, muchas personas recomiendan que antes de la penetración con un pene o un dilatador o un rindo se recomienda una penetración con un dedo, que es lo más chiquito. Muchos optan con un dilatador. Estos, aquí hay varias cosas, este es un anillo y este es un dedal y hay unos que van en la lengua. Se lo pones en la boca y hay estimulación. Se puede ver sexo oral y se puede ver, o sea, es un vibrador y hay estimulación, hay de todo. Y esto es un vibrador, esto es algo muy actualizado también, porque vas, te pones tu vibrador, te pones tu smartwatch y tú vas caminando y vas controlando tu vibrador. Te pasa algo, mira, o sea, te lo metes y te aclaras tu reloj y acá lo vas editando, vas a tu velocidad, corriendo y en cada movimiento que haces le vas apretando, ¿no? Exacto. Vas brincando. Cuando veas que ya están corriendo en el boulevard los cabros y están como que brincando, llevan vibrador. Y con una sonrisa. Y con una sonrisa. Exactamente. Y este es un panty vibrador, que es muy parecido, o sea, que ahora es un panty. Muchos se preguntan que porque el panty normal trae una bolsita aquí. Bueno, o sea, si no hubieses descubierto, te pones tu bolita. Te pones tu panty, te pones tu control y vas controlando tu vibrador de la misma manera. Guau, ya voy entendiendo. Así que, ya saben, señoritas, su regalo, cumpleaños, navidad, nos acercan. Y aquí tenemos una manera, tenemos pastillas, las pastillas son para las mujeres, causan estimulación, de orgasmos, dale facilita el trabajo a los hombres, o sea, todo, los besos, todo. Tomas tu paciente, ya esperas. ¿Con una o con dos? Con una es suficiente, creo. Esto también es lo mismo, estos son unos sorozos, los sorozos causan estimulación. Si no te puedes tomar, porque las pastillas son naturales, pero una de las cosas que yo siempre les pregunto sobre las personas a la oficina, no te las recomiendo. Así que, les recomiendo estos, que solo son como lubricante, causan lo mismo, estimulación, son multiorgasmicos, y también con sorozos, estos son neutros, solo con sabor, y estos son refrescantes. Y aquí tenemos, esta es una crema multiorgasmita, que también causan varios orgasmos. Este es muy interesante también, este contrae el muslo de la vagina, o sea, literalmente el muslo de la vagina, por una, una, dos, tres horas, que me gastan las personas. Mira, mi querido Ramón, parqué otra vez. Y aquí tenemos un estimulador, ese es un vibrador chiquito, que causa también, de hecho los estimuladores lo que hacen es, ahorran el trabajo de los besos y todos, vibra. Este es un micro, micrófono, para aquellas y aquellos que quieren sentir pasión en las oficinas, así se pueden sentar en su escritorio, y esto, miren, ahí está vibrando. Aquí tenemos un anillo, para los hombres, los anillos tienen varias funciones, en gara, como está chiquito, aprieta el pene, y hace que la, mantenga en una erección, y aparte sirve como retardante, porque va atrasando la derecha formación. Perfecto. Y, para los hombres tenemos pastillas, las pastillas son, las pastillas y los retardantes funcionan de dos maneras. Los hombres que buscan una erección, pero, eh, de ligar y se toman una pastilla. Ahora, si buscan un retardante, pero están en el lapso de 40 años, se les recomienda la pastilla. Si eres menor, tendrían por la edad un retardante o una crema. Ok, les explico, compañeros. Varones, si usted sufre de hipertensión, está diabético, mejor chingese esta, ¿no? Si son menores. Si son menores de 40. Sí, porque yo conozco un chico de cabrones que está diabético a los 30 años. Estos son para los machos calados, que toman M4 en ampolleta, para que tenga más placer, ¿no? Pero con cuidado, porque no todos los medicamentos son recomendables para los que sufren de hipertensión, o tengan problemas de diabetes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo con el corazón. Este es lo mismo. Este es un tomado que causa efecto retardante en los hombres. Es el no ayatante. Ahí está. Y aquí tenemos muchas mujeres muy interesantes. Estas son las metas para sexo oral. Entumen la garganta, que tiene fuerte y hasta fondo, y no causa desagrado por el efecto de benzocaina. que el mundo es tan pequeñito. Con esto te entumbes la boca, mi amor. Listo, vámonos. Qué bonito. Este también, no sé si nunca, por valor, unos dulces, unos quesitos que explotan. No. Bueno, eso es para sexo oral, también. Yo mucho, bueno, yo lo veo de la manera de película, que es lo más sensible. Explotan. Así que los hombres sienten una sensación de al momento que es lo más importante. Algo más, uno más. Y para ya, todo, todos los juguetes se limpian. Antes y después de usarse. Hay un higiene para todos, todos los juguetes. Con este, garras. Le pones a los juguetes antes de cuando los compras y ya los vas a usar. Los troceas. Limpio. Todo tiene un higiene. O sea, nada se queda sucio. Nada sale de la tienda. O sea, garras. Limpias un higiene. Perfecto. Antes de terminar el programa, este segmento, el programa, Judith, ves mucho tabú en chiquimar toda la vida con el sexo. No. ¿Para que no? No. La tienda, entran de todos. Sí causa un poco de pena muchos cuando llegan y me dicen. Pero, o sea, ¿qué hago aquí? Y le digo que, o sea, no pasa nada que tú tengas, quieras explorar algo sexual, algo que hayas visto, algo que se te vino en mente. O sea, no pasa nada. Al contrario, yo lo veo de la manera y me encanta ver las parejas que vienen y me dicen, es que llevo 30 años casada. Mis hijos ya crecieron, ya tienen a sus nietos. Buscamos algo para vivir nuestras pasiones. Entre mi pareja y yo llevamos 30 años. Eso es muy, muy bonito. Yo como empleada me causa muchísima satisfacción. Ve lo que causa todo esto. No es nada malo, no es nada malo. Al contrario, es algo que le genera muchísima satisfacción a los estudiantes. Las chicas cuando llegan a la calle, ¿qué promedio social crees que son? Así de cuenta, es tuña, no sé, ¿está el mercado o la dependencia del gobierno? No. Muchos, de hecho, una vez vinieron y me dijeron, oye, viene pulanita de tal, las que trabajan, o sea, a mí sí me causó enojo cuando quiso desminar las bailanitas de lo que no. Aquí vienen las chicas, las señoras, las casadas, las divorciadas, las que van en la prepa, y todos lo ven comprando un vibrador o un consolador diciendo, ok, en vez de buscarme un novio que me va a durar 3 meses o me va a limpiar, es algo muy simple. Y al final del día, es bueno, o sea, no es nada. El vibrador que te lo compre no te va a causar ningún tipo de enfermedad mientras esté limpiando y piensa, lo limpias y lo sacamos. Los varones, hay una secta, hay un gremio, son igual como lo estás explicando, o son muy particulares los varones que entran, son más gays que entran, son niños. Porque muchos me dijeron, los sex shops son para los gays, compran más los gays, y no. Muchos hombres vienen, voy a intentar algo nuevo con mi pareja, y era lo que yo sabía en el día. ¿Cómo tú le introduces a tu pareja que quieres un vibrador o quieres algo fetish? O sea, simplemente llegas y le dices a tu pareja. ¿Qué hace falta? Es una comunicación que tú le digas, ok, yo quiero experimentar esto, tal vez a tu pareja le dé pena y hago que tú se lo expongas y le digas, ok, y él se abre y diga, ok, bueno, vamos a usar algo. Y eso es lo que pasa, y muchas parejas vienen, ok, busco algo para llevar y sorprender a mis hijos. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar a esta entrevista por parte tuya hacia la sociedad? Este es el único momento para que digas, no sé, lo que gustes. Les hago una cordial invitación para que se den cuenta que un sex shop no es nada malo, no daña tu computación, nada, no vas a, no hay nada que cause un daño a tu persona, al contrario. Todo está basado en una educación sexual, todo es, al final del día que uses un vibrador, que uses un consolador, en estos tiempos es muy, muy, muy recomendable por todas las personas. Y un condón, que siempre está a la mano, que, o sea, al final del día, un garaje que se hace, ok, es lo más saludable y una protección, así que, por favor, siempre hay que hacer un condón para tener el sexismo más saludable. Gracias. Pues, señores, llegamos al final de este segmento, un día más en la historia de cualquier chetumaleño y chetumaleña que hace identidad, que hace, ahora sí que, un poco de amor a la comunidad, de otra manera, en una manera que hay tabús en la ciudad. Y más que eso, escríbanos, déjanos los comentarios, qué les parece este tipo de segmentos que estamos haciendo en la cual la gente habla, el Voice Populi, como les hemos dicho, al programa, el inicio del programa, de eso estamos hablando. Les mando un fuerte abrazo a todos y a toda la pandilla y amigos que nos han mandado siempre saludos, por favor, escríbanos, y aquí estamos, nos vemos a la próxima. Esto es, al estilo, che tu bien. Y les vamos a dar regalitos para las personas que comenten. Va a ser sorpresa, y ya se los damos. Bueno, van a ver regalitos, que escriban, den sus preguntas, comentarios, y van a ver regalos de parte de la serie. Ya lo digo, mi secretaria. Chao. ¡Ja, ja! ¡Pandillas, familiares y amigos! ¿Cómo la béisbol? No pudimos deshacernos de ese material, tiene mucha información, y yo sabía que mucha gente va a empezar a comentar que es mucho sexo, a lo mejor el programa se trata de eso, pero no, señores, ese era material importante que teníamos que difundirlo ya, sacarlo, liberarlo, y bueno, ya cumplimos amablemente con la agencia, la gente del Sex Shop Caramelo, que amablemente nos apoyaron en el sentido de hacer este trabajo que queríamos hacer, los tabús de Chetumal, Quintana Roo. Ya logramos ese objetivo. Ahora vamos a otro tema más importante. Independientemente de ser una persona sexualmente hablando activa, pasiva, o como le quieran llamar, cada uno de los otros tiene su propio corazón, sus propios infiernos y sus propios demonios. Nosotros no estamos para criticar nada a nadie. Este canal, este programa está realizado para ti, que tienes algo que regalarnos a esta sociedad chetumaleña. Y por eso la entrevista del día de hoy se va dedicado a las mujeres también, que son parte activa de la vida social de esta sociedad. Si en verdad no puede ser algo como persona muy conocida o trascendente, es otra ciudadana chetumaleña como cualquiera de nosotros. Para mí es un gusto, un placer, tener una charla amena con alguien que yo desconocía quién era. Sabía en redes sociales qué hace, qué no hace, y así como ella van a estar visfilando varias, varias personalidades, íconos o personas que son parte de la vida social, política e idiosincrasia también de esta sociedad. Señoras y señores, les dejo con la siguiente entrevista. ¡Córrela, maestro! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Candelaria Raigosa Alcocer. Mis amigos me dicen Candy. Tengo 46 años, nací en Campeche, llevo toda la vida viviendo en Chetumal. Soy madre de tres hijos, Carlos, Alexandra y Tábata. Me he desarrollado toda mi vida aquí en Chetumal, donde hice mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria. Soy egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo. He cursado una maestría en psicoterapia humanista por el Instituto Universitario Carl Rogers. Y hace muy poco tiempo he concluido una maestría en Derecho a través del Instituto de Formación Especializado en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Actualmente soy candidata para cursar el doctorado en Derecho por el Instituto de Alta Formación. Me he desempeñado en diferentes cargos como regidora en Optompe Blanco del 2011 al 2013. He sido enlace estatal del programa Jóvenes en Solidaridad. Ocupé el cargo de subsecretaria en Desarrollo Indígena en lo que hoy es Cerezo. Y actualmente soy directora general del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en el Estado de Quintana Roo. Soy autora de un libro que se llama Mujeres del Siglo XXI, Expresiones Femeninas. Es un libro que está dedicado prácticamente a visibilizar el trabajo de las mujeres, de esas mujeres que no nos mencionaron en la escuela, ya que generalmente nos hablaban de Allende, de Juárez, de Hidalgo, de Simón Bolívar, de muchos héroes a nivel latinoamericano, a nivel mundial, muy pocas mujeres visibles. Y ese libro es un esfuerzo precisamente para visibilizar el gran trabajo y sobre todo valorar la aportación de las mujeres para el desarrollo histórico de nuestra sociedad y de ir alcanzando logros toda la historia de la lucha de las mujeres por poder ejercer su voto femenino, todo lo que conllevó esta lucha. Y bueno, entre otras cosas, soy una mujer que ama el trabajo. Me siento muy comprometida cuando tengo una encomienda y a través de este instituto en el cual hoy tengo el gran honor que me concedió el gobernador del estado, que me demostró su confianza para poder estar aquí. Pues bueno, estamos haciendo una serie de actividades, como es la jornada estatal de la donación de libros, que con eso se pretende incrementar el acervo bibliográfico de nuestras plazas comunitarias, de nuestras bibliotecas y también promovemos dentro del marco de prevención una serie de pláticas, talleres, charlas, cursos que van enfocado precisamente a generar y a despertar conciencia en las personas, desde promover una cultura de la paz, prevención de adicciones, construcción de ciudadanía, aprender a solucionar los conflictos y temas que el día de hoy son tan necesarios en una sociedad en donde necesitamos regresar a los orígenes, a revalorar nuestros principios, nuestra manera de conducirnos, de relacionarnos con los demás. Y este es el esfuerzo que estamos haciendo. No lo hago sola, lo hago con un gran equipo de hombres y mujeres que me acompañan en esta gran tarea de todos los días, con los coordinadores de zona, con mis directores de área, con los asesores que realmente son los héroes. Yo siempre he dicho que los asesores son el alma de ese instituto, son los que mueven del instituto, son los cimientos. Y nuestros técnicos docentes que también son muy importantes y que también todos los días se esfuerzan para hacer lo mejor que puedan y aportar a que este estado, pues, disminuya sus índices de rezago educativo. Preséntame como tu fan. Sí, sí. Muy buenas las tengas, pandillas, familiares y amigos. Bienvenidos a un programa más, una entrevista más de Al Estilo Chetuvien. Esta tarde, este día, esta mañanita, esta madrugada, o la hora que ustedes estén viendo este programa por internet, acuérdense, estamos directamente a través de las líneas y en la plataforma de Pulso Sur, el canal de la capital. Muchas gracias por seguirnos y esta tarde, y va a estar noche, día, no sé cómo lo veamos en internet. Para mí es un gusto enorme presentar a una amiga porque antes de ser lo que es, fuimos barrio, fuimos amigos. Entonces, bueno, hemos sido amigos, ¿no? Pero ahorita el destino nos ha trazado por diferentes ámbitos cotidianos y, sin embargo, seguimos aportando y aportan cada día a la construcción de la sociedad de Chetumal. Muchas tardes, muchas gracias por venir, perdón, Candelaria Raygosa. Muchísimas gracias a ti, Ronnie, por esa invitación. De verdad, me siento muy honrada de que, pues, hayas considerado, pues, que hoy te acompañe en esta charla, en esta plática. Gracias. Entre amigos, como bien dices, es una mesa de muchísimos años en la cual ha imperado siempre el cariño ante todo, el respeto a la fraternidad y, de verdad, muchísimas gracias. No, al contrario, el gusto es mío porque nos hemos creado durante tanto tiempo personajes en la vida, al dentista, al antropólogo, al periodista, ¿no? A la difuncionaria o al mire loco Ronnie Rosado, ¿no? Al final de cuentas somos personajes en la vida. Pero más allá, el programa trata y abunda de personajes, de íconos, de personas que, de una u otra manera, están construyendo al Chetuvien que uno sueña y quiere, al Chetuvien. Por eso se llama el programa al estilo Chetuvien. Candy, quiero hacerte la primera pregunta. Cuéntanos tu, niñez, ¿cómo empezó Candy? Bueno, yo vine a vivir a Chetumal desde muy pequeña. Mis papás, a raíz del huracán del Carmen, cambiaron su residencia de La Paz, Baja California, a Chetumal, donde vivía mi abuelita, que es originaria de Yucatán. Y es ahí donde empezamos a radicar aquí, en Chetumal. Él se establece en Calderitas, un poblado que está a siete kilómetros de la capital. Y ahí mi papá emprende negocios de tortillerías. Y ahí me la paso. Yo me desarrollo en Calderas la primera parte de mi niñez, que es de todo el kinder, toda la primaria. Viví ahí en Calderitas. Estudié en el kinder Justo Sierra. Estudié la primaria en la escuela Melchorocampo, que desde entonces era la escuela primaria rural, Melchorocampo. Y a partir de que terminamos la primaria, ya nos venimos a radicar a la capital, a Chetumal. Y empiezo mis estudios de secundaria en la David Alfaro Siqueiros. También estudié en la Adolfo López Mateos. Me fui un tiempo a Campeche y terminé la secundaria por fin en la Justo Sierra Méndez. Qué lindo. No me pregunten por qué. Era muy inquieta. Todos, todos han pasado por lo mismo. Todos han repetido. La prepa la estudié en el colegio de bachilleres del primero al quinto semestre. Aquí en Chetumal. Aquí en Chetumal. De ahí se me presenta la oportunidad de colaborar en el Programa Nacional Jóvenes en Solidaridad. Tomo la oferta que primero entré como becaria. No me ofrecían sueldo. En ese entonces un buen amigo, Miguel Martínez, me invita a colaborar. Me dice, mira, están abriendo este nuevo programa, pero pues nadie quiere aceptar porque no va a haber sueldo. Pero pues es una gran oportunidad de que te des a conocer, de que tomes impulso y veo que te des muy inquieta. Y la verdad es que yo sin pensarlo lo acepté. Finalmente se consolida el programa y me nombran como enlace estatal del Programa Jóvenes en Solidaridad. Y es ahí donde empiezo mi carrera prácticamente de servicio público. Empecé en el gobierno federal, en la Secretaría de Desarrollo Social. En ese entonces, siendo secretario finado Luis Donaldo Colosio, me da la oportunidad de viajar muchas veces a la Ciudad de México, de participar en muchas reuniones nacionales. Y yo dije, de aquí soy. O sea, yo me enamoré del servicio público porque me dio la oportunidad, primero, de conocer todo el Estado. Conocí todos los municipios. Me di cuenta de muchas necesidades que tenían los jóvenes en ese entonces y que las siguen teniendo, ¿no? Y te hace sensible. Te hace sensible. Te hace... El conocer la realidad te da la oportunidad de poder buscar, de alguna manera, alternativas de solución. ¿No? Entonces, este... Pues ya de ahí termina el programa de Solidaridad. Me caso. Me retiro cinco o seis años del servicio público porque, bueno, me caso, me embarazo. Tengo a mi primer hijo que nació antes de tiempo con una situación ahí médica. Me dediqué al cien por ciento a cuidar a mi hijo. De ahí me embarazo de mi hija Alexandra. ¿No? Y ya cuando dije, bueno, ya me voy a dedicar a retomar la escuela, me embarazo de Tabata. ¡Otra! Así que, prácticamente... Oye, ese doctor parece... Me pasé seis años embarazada. Finalmente me divorcio. ¡Ah! A los siete años, finalmente me divorcio. Que bueno, lo hiciste, porque era otro uno. Ese hombre como te daba la lata. Sí, dije, no. Si yo me quedo aquí, me voy a llenar de hijos, ¿no? Pues... Aprende, mami, te lo dices. Mira, son decisiones que, finalmente, uno como ser humano, como persona, como mujer o como hombre, pasa. Yo siempre he dicho que no hay errores en la vida. Claro pasan las cosas. Lo que tenemos en la vida son aprendizajes. Yo, sinceramente, tengo mucha gratitud por todas las personas que han estado en mi vida. Pues, el padre de mis hijos es el papá de mis hijos. Yo no puedo sentir ningún sentimiento contrario a gratitud porque tenemos hijos, ¿no? Sentir algo negativo sería como hacerlo en contra de ellos. Claro. Y eso es lo que a veces no entendemos como personas. Claro que yo no lo entendí hasta después. Ya cuando me formé como terapeuta, me di cuenta de muchas cosas, ¿no? La vida, o sea, sí. Candy, fíjate, a lo que estás comentando, y me da mucho gusto que seas la primera aventada a relajarse, porque mayormente todas las entrevistas siempre son a modo, siempre tenemos que estar hablando de programas, siempre tenemos que estar hablando de ese yo egocéntrico. Parece que estamos en campaña todo el tiempo, ¿no? Me agrada que estés platicando cómo son las cosas, cómo debe de ser una charla entre cualquier ciudadano que está viendo una persona con un servidor o con un músico o con un loco. En fin, todo el mundo tiene algo lindo que ofrecer a esta capital. Y yo si algo reconozco es que en cada lugarcillo que has estado como regidora, como aquí, por allá, ahorita como más estado, siempre te has dedicado de una u otra manera, de mínimo poquito. A mí me consta, yo nunca te hago invitación personal a la gente. Yo sí he visto que has ido a los eventos culturales, has venido alguna vez a algunos conciertos con niños y, o sea, has apoyado de una u otra manera a la cultura, comprando un disco, dándole un like, dándole compartir. Esas cosas hacen diferente al servidor público. Son pequeñas cosas. No es lo mismo levantarte todos los días en una forma tan cínica y burlesca como lo hace el personaje de Ronnie Rosado en sus redes sociales, muy machista y muy misógino. Quiero es un personaje al final, pero habla mucho del macho o el hombre, entre comillas, chetumaleño, ¿no? Todavía seguimos en ese tabú. Pregunta del millón. Con toda la situación que se está viviendo en estos momentos, sobre todo en Chetumal, ahorita que empieza a ver como ese pequeño brote de inseguridad y ese brote de incertidumbre de quién nos depara el destino, donde te has dado cuenta, Candy, que, seamos honestos, nos han creado políticas públicas en tema de cultura. No quiero abordar temas de seguridad, de derechos humanos, de ecología. No, aquí es cultural el asunto. Nos hemos dado cuenta de que nos hemos topado con esas personas que todo el tiempo han seguido mamando y me refiero al sentido de que no han aportado más que el salario que ellos han cobrado del erario público, donde usted, su servidor y hasta mi hija, la manager, se compra cada dulce, cada pandita y tiene IVA. Ella también paga impuestos. Entonces, a este sentido, yo te pregunto, Candy, la que ha sido funcionaria pública, independientemente de tus buenas voluntades, tus acciones por apoyar a la cultura local, como ahorita como directora del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos. A esta parte ya entro, como funcionaria. Candy, actualmente, ¿cómo estás tú fungiendo tu trabajo? ¿Qué aportas a nuestra comunidad? Para que la gente que nos escuche, nos esté viendo, sepa, ah, mira, no sé, hay becas, hay promoción, hay difusión, no sé, porque hay gente que ahorita, en esta situación, que está viviendo el Chetumal de inseguridad y de incertidumbre, necesitamos escapes, fugas, saber que no es pretexto que no haya bibliotecas, porque la educación está en los libros. Claro. Precisamente, eso que tú decías, ¿no? De músicos y locos, todos tenemos un poco, y yo no estoy exenta de eso, y me gusta mucho, pues dejar un poquito de mí, dejar un legado en cada espacio donde estoy, dar un plus, no solamente limitarme a lo que son mis funciones netamente, sino dar un poquito más, porque, pues así soy yo, es mi naturaleza, ¿no? Ahorita aquí donde estamos en el instituto, pues la verdad es que es un espacio maravilloso, de verdad que el instituto da para mucho, actualmente estamos con una jornada estatal de donación de libros, con esto estamos buscando que crezca el acervo bibliográfico que tenemos en las plazas comunitarias, me preocupa mucho el tema de fomentar la lectura. Y entonces. Hablabas hace un poquito, hace un ratito, perdón, un poco sobre la delincuencia, la inseguridad, y pues finalmente todo esto es parte, ¿no? De inculcarle en el seno de la familia valores a los niños. Si bien es cierto, hoy vivimos una sociedad más demandante, una sociedad en donde ya no basta solamente el ingreso del papá para poder sostener un hogar, en donde papá y mamá tienen que salir a trabajar. Además, tomando en cuenta que Quintana Roo es un estado pluricultural, plurietnico, o sea, donde hay gente de todos los países, de todos los estados, en donde vienen parejas jóvenes sin familia a intentar, ¿no? Buscar una forma de vida al estado de Quintana Roo. Y estoy hablando de zonas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, donde... Mismo allá aquí, eche tu madre, ya mismo aquí. Aquí también, ya hay gente de todos lados. Antes, acuérdate que salíamos al boulevard y te la pasabas saludando como rey de carnaval. ¿Sí o no? Todo el boulevard. Yo extraño eso. Porque todos eran conocidos, ¿no? Ahorita da miedo. Y si no lo conocías, sabías que es el que va en el tercero F y que es amigo de fulano o primo de sotano. O va en cumbre. Pero todos nos conocíamos, ¿no? Todos nos conocimos. Sin embargo, este... Pues queríamos que la ciudad se desarrollara. Esas son las consecuencias. Queríamos que Chetumal saliera de ser un pueblo bicicletero. Nos ofendían cuando nos decían, es que es un pueblo. Bueno, el desarrollo llegó aquí a Chetumal. Construyeron plazas, construyeron restaurantes, vino Home Depot, vino un montón de tiendas, de servicios. Llegó gente de fuera a poblar. Y finalmente, las grandes ciudades vienen aparejados con grandes problemas, como los que estamos el día de hoy viviendo. ¿Qué puedo yo aportar? Yo creo que lo que pudiera yo comentar en ese momento, pues es que regresáramos a nuestro origen, a la célula más importante de la sociedad, que es la familia. Si nosotros realmente queremos cambiar este mundo, lo que tenemos que hacer es regresar a la casa, ¿no? Estar con ellos, platicar con ellos, que haya comunicación, inculcarle valores. Pero no solamente basta con decirle al niño, tienes que ser honesto, tienes que ser leal, tienes que ser una persona íntegra, tienes que regir tu vida en base a principios, valores y moral. No, o sea, hay que darles el ejemplo. Yo creo que el ejemplo arrastra muchísimo más que cualquier cosa. Y también inculcarles mucho el amor al estudio. La verdad es que a veces, cuando he escuchado comentarios, que es que de qué sirve estudiarse, al final de cuentas no sirve de nada. O sea, sí sirve, porque todo lo que tú aprendas, todo el conocimiento que tú logres obtener, es lo único que te vas a llevar cuando te vayas. Independientemente si esto te sirve como una herramienta para ascender en una vida laboral o profesional, todo esto tú te lo quedas en el alma, te lo quedas aquí en la mente, forma parte ya de tu configuración espiritual, si lo quieres ver así, y te lo vas a llevar. Todo lo que aprendas de verdad va a ayudarte para que tú seas una mejor persona. Entonces, en este sentido, hemos arrancado una campaña de fomento a la lectura. ¿Por qué? Porque los libros contienen el conocimiento. El conocimiento es la piedra angular del aprendizaje, ¿no? O sea, si queremos aprender hay que ir a los libros. Cuando vamos a clases, pues sí, el maestro te explica, te contesta las dudas que puedas tener. Definitivo. Pero ese conocimiento no entra solamente por osmosis, ¿no? O sea, tienes que meterle, tienes que machacarle, tienes que leer, tienes que preguntar. Aprender a leer no solamente es aprender a leer palabras, es aprender a razonar, a tener un pensamiento crítico, a poderte hacer una opinión, hacer un razonamiento. Definitivo. Que lo que tú leíste tengas la capacidad de analizarlo y después poderlo interpretar, ¿no? Si estamos hablando en ese tema, te das cuenta, dos vertientes. La primera. Estamos de acuerdo que para que haga un raciocinio en el niño que va aprendiendo a entender qué es A, qué es B, qué es verbo, qué es sustentivo, qué es verde, rojo, negro. Estamos de acuerdo que tienes que estimular la creación. La creatividad, claro. Sí. Porque si al niño le dices desde ahorita, no, no toques esto, no hagas esto, todo el tiempo no desarrollas esa parte creativa. Sí. Abusando de tu entrevista, y esto sucede en la educación mexicana. No es posible que niños creativos sean canalizados a CAPEP, porque los maestros no están capacitados todavía para la tolerancia y la inclusión de niños que ya vienen con muchos problemas desde que nacen, y una de esas es poder ser. La educación no ofrece el poder ser. Y si te das cuenta, las instancias... Bueno, lo estamos viendo ahorita con este problema de inseguridad, a falta de educación, en el sentido que... No se trata de crear la gran biblioteca, porque ya quedamos rezagados con libros. Y ya es muy, 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 muy... Bueno, hoy en día tenemos la facilidad de bajar un libro por Amazon y leerlo desde tu teléfono. Hacemos bibliotecas digitales, ¿no? Virtuales. Pero yo sigo estando como a la antigüita, ¿no? Porque a mí sí me gusta leer, marcar, ponerle ahí marcatextos, ¿no? Volverlo a leer, pero porque así nos crecieron a nosotros, ¿no? Hoy en día mi hija me dice, oye, mamá, voy a investigar, y se mete al laptop de internet. ¿Cuánto? Cuando a ti y a mí nos tocó ir a investigar y era agarrar tu mochila... Cuando salías de la escuela... Y irte a la biblioteca y allá te encontrabas a todo mundo. O sea, esa parte linda. Sí, salías de la biblioteca y te ibas a siete más, exactamente, ¿no? Candy, antes de terminar este programa, muy agradecido de que hayas venido y seas tú. Gracias. Te invité porque no entendían todos mis invitados pasados. Tenían miedo de venir. Porque diga, este cabrón nos va a matar. No, no, para nada. Una cosa es el personaje en Facebook y otra cosa es la vida real. Nos conocemos. Chetumala es pequeño, nos conocemos. Nadie puede ir más allá porque nos conocemos. O sea, no podemos ir más allá. Seamos reales. Te agradezco mucho la entrevista. Y antes de despedirnos, ya te escuchamos. La mujer, la chica, Candy, que yo conozco de chavo, emprendedora, accionista. Hagamos esto. Gestiona. ¿Cómo que no tiene doña Chole para sus...? Ahorita buscamos, hacemos, deshacemos. Esa parte, chida, tuya me encanta. Te soy honesto. Y esto no es chayote, culeros. Lo que te dicen, ay, te pagó algo. No, para nada. Oye, Candy, antes de cerrar este programa, tú, Candelaria, mi amiga, Candy, la que conoce toda la banda, Candy, Candy, ¿qué esperas tú de la directora del Instituto de Educación de Pobres y Adultos del Estado? Pues, ser recordada como una mujer que dio todo, que aportó lo más que pudo y que deja cimientos para que se continúe con algo importante, porque realmente el tema de educación para adultos es maravilloso. Platicabas hace un rato sobre estos niños genio que a veces no tienen espacio. Yo quiero compartirte que dentro del instituto atendemos niños del grupo de 10 a 14 años y les damos una atención personalizada. niños que no logran un espacio en el sistema escolarizado, que realmente tienen cabida ahí con nosotros. También atendemos a niños que a veces, pues, no tienen como que 100% su capacidad intelectual, que tienen algún tipo de, pues, de situación motriz y demás. También los estamos atendiendo. Y no tenemos los maestros así súper especializados, pero tenemos asesores que realmente aman lo que hacen, aman enseñar, se entregan a sus alumnos. Y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia en el instituto, esa calidez y esa calidad humana con la cual cada uno de nuestros educandos, y mira que tenemos en atención casi 11.500, 12.000 personas, tenemos hoy en día en atención en el instituto y cada una es atendida con esa misma calidad, con esa misma, este, afectividad, porque es lo que necesita el ser humano hoy en día. Esa motivación, ese acompañamiento, es más lo que hacemos, dar un acompañamiento a la persona y apoyarlo a que descubra la potencialidad que tiene. Todos los seres humanos lo tenemos. Desde que somos chiquitos hablabas de creatividad, desde que somos chiquitos tenemos esa creatividad. Nos da hambre, pero no podemos hablar, pues pegamos de gritos, ¿no?, para llamar la atención. Este, que ya nos hicimos pipí, pues a gritar. O sea, somos inteligentes. El ser humano es creativo desde que nace, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos vamos llenando en el camino de introyectos. O a veces, pues nos tocan papás o elegimos papás que a lo mejor no están tan preparados o tan involucrados en este tema y piensan que lo que están haciendo está bien, pero realmente vamos como coartando a nuestros hijos esas posibilidades de expresiones, ¿no? A veces por falta de tiempo. Yo estoy súper arrepentidísima de haber sacado a mis hijas de ballet que amaban el ballet, pero pues viene el divorcio ya una sola con los hijos ya no es lo mismo. El sostener a una familia, ¿no? Pero ellas amaban el ballet, amaban el teatro y a veces pues no tienes con quién mandarlos o el dinero realmente no te alcanza y es un poquito complejo. Sin embargo, pues siempre busqué la manera de cómo irá compensando esos aspectos, ¿no? Hay que impulsar, hay que impulsar becas para los estudiantes. Gracias a Dios puedo decir que hoy una de las fortunas más grandes que puede una madre decir es que tu hija está bien, que está estudiando, que no tienen vicios, que son niñas que están aportando. Porque también tengo amigas que desafortunadamente los niños han caído en situaciones de droga y las veo sufrir y las veo llorar. Y digo, Dios mío, gracias de verdad por proteger a mis hijos de estas situaciones que nadie estamos exentos de cometer errores. Nadie, nadie, nadie. Digo, vuelvo a decir que quizás no son errores, son aprendizajes que nos tocan a cada uno y debemos de aprender a disfrutar el paso por esta vida que es tan breve, que es tan rápido cuando uno te das cuenta, pues ya no eres el chico de secundaria, ¿no? Al rato ya eres mamá, al rato también seré abuela y el tiempo va pasando todos los días. Entonces, ¿qué espero dejar en el instituto cuando yo ya no esté ahí? Pues primero esto que te digo, haber dejado ahí un cimiento, un legado, buenos recuerdos entre el personal porque creo que he sido una directora amable, he sido una directora de puertas abiertas, he sido una persona sensible, una persona que escucha, una persona humanizada porque creo que todos aquellos que en algún momento de nuestra vida sufrimos acoso laboral, sufrimos presiones y todo esto, pues nos hacemos sensibles y podemos saber cómo se siente el otro, que es precisamente lo que evito, ¿no? Que hayan este tipo de situaciones. Y no es que yo me esté echando flores, es que esta es mi forma de vida y quien me conoce sabe cómo soy, ¿no? Y sabe que esto forma parte de mi naturaleza humana, esto es lo que yo soy. Por eso estás aquí, porque queremos cosas originales, queremos tratar de llevar a la gente que vea que no estamos engañando, ni haciendo proselitismo, ni haciendo barberería, ni chayoteando nada, queremos mostrar tal y como es la realidad, o mejor dicho, nuestra realidad, viendo al estilo Chetuvien Chetumán. Muchas gracias, Candi. A ti, muchísimas gracias. Gracias por venir. A ustedes que nos vieron, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima, al estilo Chetuvien. Y como dijo, que en paz les cuance aquel, guango les dejo. Es que eso es un insulto bien bonito, pero va como un rollo más excéntrico. Ah, ok. ¡Pandilla, familiares y amigos! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya volvimos? Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Tuvimos mucha cachondería otra vez, pero ya será la última. Yo sé que me van a decir, no mames, queremos más. Vamos a ir a hacer un putitour, les prometo que ya se los dije a varios. Denos chance, porque tenemos mucho material que informar. Muy artístico, muy cultural, mucho de identidad sobre todo. Estamos muy contentos en esta producción por los miles de seguidores que ya empiezan a conectarse. Gracias a ustedes, estamos viviendo a toda madre en el sentido que felices y a gusto. Porque al final de cuentas, el payaso no solamente vive de aplausos. Por favor, síganos a través de la página web. Suscríbanse, denle like a la página de Al Estilo Chetudienes, la página oficial ahorita de Ronnie Rosado. No haya insultos, no hay nada más que la crítica como la que estamos haciendo el día de hoy. Solamente dedicado al programa y como es el programa. Si usted quiere saber más de la vida del artista, búsquenlo en las otras redes, que también está el músico de Ronnie Rosado. También está el poeta de Ronnie Rosado y también el reverentemente Chetumal Puerco, loco de Ronnie Rosado. Todo a través de redes sociales. Y por favor, pórtense bien. Las cosas ya no están como antes, como en Chetumal. Ya sabemos qué está sucediendo. Sabemos quiénes están jugando con nuestros sentimientos y nuestra manera idiosincrasia de vivir al estilo Chetuvien. Por favor, los que ustedes vean, ahorita bendito sea Dios las redes sociales, se busca cualquier individuo, se declara y se denuncia cualquier anomalía. Por favor, utilicen sus teléfonos, si ve gente que... En Chetumal es muy pequeño, nos conocemos todos. De volada nos vamos a ver quién es el huachito, quién es el chapaneco, quién es el tabasqueño, el chilango. Los ves que se comportan totalmente diferentes. Si están en un rollo bien raros, andan muy aquí tirando aceite descapotables con camionetas y así, ¿no? Puta madre. Y hay que tener cuidado, señores, ya no es como antes, por nuestras familias, por nuestra seguridad, nuestra integridad como chetumaleños. Comuníquense en redes sociales. Me están pegando, cuidado, veo algo sospechoso. Redes sociales, no tienen que estar denunciando. Ya te diste cuenta que denuncias y no sirve de nada. Entonces, ¿de qué se trata? Señores, desde esta parte que nos toca a nosotros de Pulso Sur, el canal de la capital, el programa al estilo Chetuvien y Cobadonga Medios, les deseamos a todos ustedes, a nuestras familias, a nuestro auditorio, mi auditorio, mis fans, mis conocidos y los que también me odian y tampoco me quieren. En buena onda, las cosas ya cambiaron. Tenemos que tener más prudencia y más cuidado por el bien de nuestras familias. Y, por favor, a todos mis compañeros, bueno, no son mis compañeros, mis conocidos amigos de los medios, no sean ojetes, güey. Ya, güey, informen, ya Chambile, no sean culeros, la sociedad nos necesita. Hay que llevarles un poco de chispa de luz, de esperanza, porque Chetumal no es así. La violencia nos está haciendo cada día indiferentes, aparte apáticos, miedosos. Y no podemos estar así porque estamos siendo parte de una complicidad. Estamos cediendo a todo lo que está sucediendo. Chetumal, les vuelvo a repetir, es muy chico, nos conocemos todas y todos. Nadie puede cagar más alto que su culo porque todos nos conocemos, sabemos de dónde venimos. ¿Saben cuál es la diferencia entre el odio a los compañeros o a otro amigo? Es que porque ambos crecimos juntos y sabemos cómo fuimos creciendo. Y este programa trata de decirles, hey, también todo el mundo está trabajando, todo el mundo está echando ganas. Tú también puedes. Ánimo y por favor, cuídense. Y como dijo Huango, les dejo. Un pendejo ha cambiado el amor por el dinero. Todo se acaba, el aire en que respira. El programa estilo Chetumal, el canal de la capital. Cinco, cuatro, dos programas. Al fondo a la derecha, fijo. Ahí lo vemos. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.